¿Qué ha sido un encuentro cordial, un encuentro productivo? Un encuentro en el que hemos puesto desde el sindicato sobre la mesa nuestra voluntad de mantener una relación permanente y absolutamente normalizada con Podemos. Hemos encontrado una importante receptividad y yo diría que una importante coincidencia en los planteamientos de fondo. La gran batalla que tiene que dar la sociedad española es la batalla contra la desigualdad. Muchas de las reformas tomadas al calor de la crisis inciden en que cada vez haya más desigualdad, en que se estén tirando abajo muchos salarios en este país o en que se estén deteriorando los servicios públicos. Por tanto, la lucha por revertir esta situación va a ser en la agenda de las comisiones obreras en estos próximos cuatro años una constante. En esta reunión con las comisiones obreras, lógicamente, el tema fundamental es el desafío social. Nosotros queremos construir una alternativa al Partido Popular y para eso queremos escuchar a los sindicatos, queremos escuchar a comisiones obreras, queremos hablar de condiciones de trabajo, queremos hablar de pensiones, queremos hablar de precariedad juvenil, queremos hablar de un modelo social alternativo y hay que decirlo muy claramente. El modelo social del Partido Popular es un fracaso, nuestro objetivo es claro, desarrollar un modelo social justo y eficiente en nuestro país pasa por desalojar al Partido Popular del Gobierno y nosotros vamos a seguir trabajando en esta dirección con otras organizaciones políticas y con organizaciones sociales y de la sociedad civil y por supuesto con los sindicatos de clase.